¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy estaba platicando con Lizette y con Amairani en la oficina cuando de repente un ruido llamó nuestra atención y cuando volteamos a la ventana vimos un spark así volteándose. Entonces, pues mi primera reacción fue salir corriendo a ver cómo podíamos ayudar a las personas que estaban ahí. Adentro del carro estaban un señor y su sobrina de 13 años. Pues como pudimos ahí ayudamos a que se salieran. Una vez que estaban fuera del vehículo les dije que pasen a la oficina para que ahí con calma puedan hablarle a sus familiares, a las autoridades, al seguro, a quien sea. Y después de eso me di cuenta que en un vehículo rojo también estaba todavía una señora ahí. Entonces fui a ayudarla. La señora estaba sumamente asustada, muy nerviosa. por las personas que estaban adentro del spark, pero ella no se dio cuenta que ya las habíamos sacado. Entonces dije, señora, no tiene ningún problema, no les pasó nada, por favor ayúdeme, venga, salgase del carro. Pero estaba como en shock, muy, muy asustada y no era para menos. Afortunadamente, aquí hay dos de estas farmacias de similares que tienen un consultorio y doctores. Entonces la señora la pudieron atender, le checaron la presión, vieron que tenía la presión muy alta. Pero al final, afortunadamente, a nadie le pasó nada. No quedó más que en el susto y la experiencia terrible. Pero aquí hay un factor común. Todos traían el cinturón de seguridad. Este pequeño pedazo de tela que te salva la vida es increíble, increíble. Por ejemplo, el spark, que está aquí en la pantalla, no tiene bolsas de aire. Entonces, si no hubiera sido por el cinturón de seguridad, ¿quién sabe cuál hubiera sido el escenario? Porque, pues, ya vieron cómo quedó el carro. Por otro lado, el carro rojo o tinto es un cruz, pues, no sé qué año, pero se ve que es nuevo. Y por algún motivo no se abrieron las bolsas de aire. Yo estoy seguro que ese carro sí tiene bolsas de aire, pero, pues, no se abrieron. No sé si fallaron, pero no se abrieron. Pero esa explicación se las tendrá que dar seguramente la agencia, ya sea a los dueños o a la aseguradora. Afortunadamente no pasó nada. El cuadro, pues, sí era de mucho susto y de destrucción. Pero, pues, la suerte estuvo del lado de estas personas. Pero ellos contribuyeron a su suerte poniéndose el cinturón de seguridad. A veces la tecnología más moderna, como en este caso los sensores de las bolsas de aire, pueden no tenerlos o pueden fallar. Pero el cinturón de seguridad, que es viejísimo, funciona. Amigos, muchas gracias por ver el video. Por favor, pónganse el cinturón y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!